Habibi, parceros, bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a un nuevo videoblog Vinimos a visitar el sitio donde fue la Expo Dubai 2020 Actualmente hay algunas exhibiciones, conservaron todo este sitio Que solamente lo construyeron para esa exhibición Vamos a ver que tal está, vamos a ver que podemos visitar y que vemos Pero antes les voy a mostrar como llegamos hasta acá En un vagón VIP del metro Vamos camino al lugar donde fue la Expo 2020 Dubai en el metro Y vamos a ver como es la parte lujosa, la parte excéntrica del metro de Dubai Hay dos opciones para viajar acá, una opción es el tiquete normal Y la otra opción es la Luxury que es la parte de adelante, vamos a ver si vale la pena Es el primer vagón de todos los trenes Y acá está marcada la entrada Si vale la pena porque esos vagones Rellenos Y acá Vacío Tienen más espacios Y listos parceros ya casi estamos llegando Nos quedamos solos en el vagón del tren Y acá está listos ya Brillacín Seguindo Música Está bien bonita esta estación de la Expo Uruguay 2020. Miren, incluso iluminada en el piso. El problema es que no se ve nadie. No sé si es que está cerrado. Yo creo que esta es una de las estaciones más bonitas en la que he estado. Está súper, súper bonita. Las escaleras eléctricas están iluminadas con los colores de la bandera de los Emiratos. Miren qué soledad en esta inmensidad. Cuando estaba la Expo 2020 de Dubai, me imagino que esto estaba lleno de gente. Ahora dejaron unos sitios en los que son unas exhibiciones, pero pues obviamente no es lo mismo que lo que fue la exhibición del Dubai 2020. Esto es tan grande que incluso toca movilizarse en estos trenes que hay acá, que son gratis, y los lleva uno a las exhibiciones. Todos estos edificios en algún momento de la Expo fueron la representación de muchos países. Y en este momento están cerrados, no dejan entrar, se pueden ver por fuera. Y hay dos exhibiciones dentro del Dubai 2020. La exposición, a pesar de tener el nombre de 2020, se llevó a cabo en el 2022. Más de 190 países fueron partícipes de esta exposición. Y la idea es mostrar todos los desarrollos futuristas y cómo conservar el planeta en el futuro. Para vivir en la tierra de una manera mucho más ecosustentable y proteger nuestros recursos. Lo que más me impresiona de este lugar es las estructuras tan magníficas y gigantes que tiene. Cada estructura acá podría ser perfectamente el sitio turístico más visitado de cualquier país del mundo. Y a pesar de ser un lugar tan extremadamente costoso en su mantenimiento y construcción, la entrada es totalmente gratuita. Todas estas son formas sustentables de sostener el mundo. Por ejemplo, crean estos robots con paneles solares en las salas que son capaces de buscar fuentes de energía en sitios muy inexplorables. Esta es la entrada a uno de los pabellones que quedan, que se llama Terra. Oh, miren qué pabellón tan bonito. Todo esto trata acerca de la sustentabilidad del planeta y formas de hacer de que cuidemos el planeta y las generaciones futuras puedan proteger el planeta de una manera sustentable. Así que vamos a conocer la exhibición. Vamos a empezar por los océanos. Under the oceans. Wow, miren qué bonito. Miren, a medida que vamos caminando, vamos viendo esta linda exhibición. Con estas imágenes tan bonitas. Acá nos explican un poco de los corales. Que los corales comparten la energía con su superficie. Es decir, los corales en sí tienen vida por todas estas plantas que tienen encima de ellos. Miren qué bonito. Este, por ejemplo, es un pulpo camaleón. Es decir, que se puede camuflar fácilmente en cualquier parte del océano. Esta es una parte del sonido que tienen los animales marinos. No creemos, pero hacen muchos. Rugen, cantan, silban. Wow, miren esto. Parece como si fueran... De verdad. Estas animaciones. Miren. Wow, miren qué cosa tan bonita este museo. Este pedazo está más enfocado hacia las criaturas nocturnas marinas. Esta es una forma de mostrar cómo están los océanos decontaminados por los plásticos que nosotros vertemos hacia él. Los animales marinos confunden el plástico con comida. Más de un millón de aves marinas mueren por comer plástico cada año. El 50% de las tortugas tienen plástico en sus cuerpos. Wow. Tres millones de personas dependemos de la fuente de proteína de los peces. Si desaparecen, ¿qué vamos a comer? Acá se representa la pesca masiva. Que no solo toman peces comestibles, sino peces que en realidad no lo son. ¿Y tú qué elegirías? Estamos produciendo CO2. Y este es el termómetro de temperatura de los océanos. ¿Cuánto más lo vamos a calentar? Elige entre dos opciones. ¿Qué elegirías? ¿Salvar un animal grande o salvar 100 animales pequeños? Elige. Acá, ¿qué elegirías? ¿Que te paguen bien por hacer algo que tú estás en desacuerdo? ¿O que te paguen mal por hacer algo de lo que te interesa? El 66% de los visitores de la expo están de acuerdo contigo. Acá tenemos dos opciones para elegir entre esta y esta. Las preguntas están en todas las pantallas de toda esta parte de la exposición. Por ejemplo, esta. ¿Qué elegiría yo? ¿Nunca ver más un océano o nunca ver más un bosque? Yo preferiría verlo los dos, pero... Miren, no sé, está. Los bosques son esenciales para la vida del planeta. Pero nosotros también dependemos todo el tiempo de proveerlo. Dependemos de él para proveernos física y mentalmente. Bueno, es que era una decisión muy complicada. Tu casa se está inundando. Elige tres objetos para salvar. Este es un mapa de archivo de cosas y tiene la bibliografía de gente que se dedica a hacer trabajos para el mar y proteger el medio ambiente. Como por ejemplo, ella, Gabriela Wilkes. Estos son granjas solares subterráneas para crear alimentos. Esto es como se ha pasado de labrar el agua o de cultivar, por decirlo de alguna manera, el agua de civilización a civilización. Todas hemos necesitado de esto para poder vivir. Pero cada civilización ha buscado una manera diferente de proveer el agua a sus habitantes. Lo increíble de esto es que incluso civilizaciones como la que vivió en Petra, los nabateos, hacían un oasis en medio del desierto. O sea, un lugar árido. Lo llenaban de agua y proveían de agua a todos sus habitantes. Estos son unos espejos interactivos. Entonces me paro acá y hago una seña con la mano. Y ahí me van explicando algo sobre el cuerpo humano. Tiene dos partes esta exhibición. Una parte enfocada hacia la vida marina y otra parte enfocada hacia el cuerpo humano y los bosques. Esta sería la parte del cuerpo humano. Esta es la parte de los bosques. Miren qué bonita la representación de una flor. Ahora entramos hacia la parte de los bosques. Esta parte ya es enfocada en todo lo que son bosques. Estos son como unos lazos que hay acá. ¡Ay, marica! En estas pantallotas. Toda esta parte de la exhibición es interactiva. Todo tiene pantallas, luces, podemos sentir, podemos caminar. Es una buena forma de despertar los sentidos y a la misma vez enseñar. Acá llegamos a el salón del consumo. Tenemos estas opciones, pero ya son rueditas. Más y más y más desechos y plástico. Ahora sí, ¿qué elegirías? Todo el consumismo que hay en la industria textil. Todo hacia el mar. Presiona el botón para revelar el secreto. Ah, ok. 60 kilogramos de carbón en un smartphone. Este es el refrigerador sin fin. Mucha comida se desperdicia. Ni siquiera llega a ser consumida por nosotros. Esto es lo que la gente ha elegido. Por ejemplo, Guidad eligió matar al panda. El calentamiento global en nuestra mesa de comida. ¡Wow! Miren qué bonito. Tienen un coral ahí encerrado con algunos pececitos en esta esfera. Y dice que es un refrigerador ecológico. Acá hasta los baños son bonitos. Miren qué baños tan bonitos. Estas son las cascadas de la Expo Dubai 2020. Uno puede entrar y mojarse los pies si quiere. ¡Wow! Esto está sencillamente impresionante. ¡Wow! Qué bonito todo. Vamos a ver si encontramos la bandera de Colombia. Encontramos la bandera de Colombia. ¡Listo, parceros! Así termina esta aventura por el Dubai 2020. La verdad es que es un sitio de mucha reflexión y muy bonito. Es increíble que los emiratistas hayan creado toda esta infraestructura tan nueva y tan moderna para esa exposición. En verdad que es lástima haberme la perdido, pero se ve que estuvo súper bien. Muchas gracias por haberse quedado ahora el videoblog. Si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos en una próxima aventura y en un próximo videoblog. ¡Chao, chao!